Fallece el marido de la chilindrina a los 85 años de edad. Gabriel Fernández era un conocido locutor mexicano y además fue parte de la serie El Chavo del Ocho, siendo la voz principal del programa. Escuchamos las palabras de su viuda María Antonieta de las Nieves, visiblemente afectada por la muerte de su marido. Hoy mi vida ha dado un cambio total. Que el amor de mi vida se me fue. No sé qué más puedo hacer. Y no quiero decirles nada más porque tengo que pensar muy bien qué es lo que voy a hacer. ¿Para qué voy a vivir? Si quiero seguir viviendo o ya no quiero seguir viviendo. Sigue la polémica por la supuesta boda entre Verónica Castro y Yolanda Andrade. Hoy la revista TV Notas la corrobora y además asegura que supuestamente mantuvieron una relación.